Bueno, Villano, platícanos de esta gran lucha que se dio aquí en la arena Coliseo de Guadalajara, muchas emociones con las grandes leyendas. Exactamente, pues la verdad para mí fue un gran gusto estar aquí en la Coliseo de Guadalajara, un público espectacular, fabuloso la verdad, pero por ahí tuve un resbaloncillo, ni modo, creo que fue a causa de los nervios de estar en esta plaza, pero creo que en todo fue una buena lucha, unos rivales con experiencia, unos compañeros rudos igual que yo, la verdad, me siento muy contento esta noche. Algo que me llamó la atención por ahí fue un tope que te avienta a Super Pinocho, donde fue dramático el impacto que se dieron. Sí, la verdad, sí, yo cuando vi que venía para aquí dije, ya no alcancé a reaccionar, ya estaba casi a unos centímetros de mí cuando alcancé a verlo, chocó conmigo y la verdad ya no me pude levantar, creo que su experiencia fue lo que hizo que me llevara a la tostada y fue un impacto muy duro, creo que la gente lo vio y pues se quedó sorprendida. ¿Qué representa para ti tener esta máscara histórica, una dinastía histórica que son los villanos y tú eres el que continúa esta leyenda? Para mí es un peso enorme, una responsabilidad muy, muy grande continuar con el legado de mi familia, pero más que nada con el legado de mi padre. Yo considero que humildemente soy un luchador que cuenta con las características, las cualidades suficientes y la disciplina más que nada para poder seguir continuando con este legado. Le agradezco muchísimo a mi papá por darme la oportunidad de portar esta gran máscara que desde el primer momento en el que me la puse se volvió todo para mí. El 58 aniversario de la Arena Coliseo de Guadalajara, estar presente en él, ¿qué significa para ti? Fue un gusto, un gran honor que me hayan tomado en cuenta para este gran cartel, le agradezco muchísimo a los señores programadores que me dieron esta gran oportunidad, estoy muy agradecido, creo que día a día el nombre de Villano Tercero Junior está sonando un poco más, todavía no somos un monstruo como esperamos ser, pero ya vamos ganando cierta popularidad en el aprecio del público. Y bueno, ¿qué viene para ti? Estás en el plano independiente, ¿te gustaría en algún momento pertenecer al Consejo Mundial de Lucha Libre? En este momento sí estoy en circuito independiente, estoy buscando trabajo por mi cuenta, pero no niego que en algún momento sí me gustaría pertenecer a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, por el momento, en este momento tengo otros planes a futuro, pero más adelante, tal vez todavía más adelante, sí me gustaría, sería un honor para mí. ¿Buscas por ahí alguna rivalidad con alguno de los luchadores? Pues con uno de mis compañeros que fue el día de hoy, me interesa la máscara de Fishman Junior, la del Huracán Ramírez Junior, y pues cualquiera, cualquier técnico que se atraviese en mi camino, le voy a tener que cortar la cabeza. Muchísimas gracias. Gracias a ti, y aquí estamos, Rave.